Bienvenidos a este segundo módulo, a la segunda parte del curso online gratuito Descubre la magia de la flauta nativa Vamos a seguir con este viaje de aprendizaje Así que vamos a ver el sendero del saber, por donde andamos Estamos en la posta 2, o módulo 2, o parte 2 En donde vamos a ver los primeros encuentros con la flauta nativa Ya vimos las características del instrumento Si todavía no viste ese video, te invito a que pases a verlo En la parte número 1 Para, sí, ahora, comenzar con la parte número 2, con los primeros encuentros Muy bien, ¿qué vamos a descubrir? Bien, la postura natural, la postura del cuerpo en relación a la flauta nativa Vamos a ver la correcta ubicación de los brazos y las manos ¿Qué es la escala pentatónica? Y cómo usar la digitación pentatónica en la flauta nativa americana Muy bien, esta es la hoja de ruta O el mapa mental para ver por donde estamos yendo en este recorrido Muy bien, la postura del cuerpo Aflojar los hombros y el cuello Es importante, antes de tocar la flauta nativa Tener el cuerpo relajado Para poder conectar mejor con el sonido y con la flauta Entonces vamos a hacer unos ejercicios Para fomentar esto Así que, bien Los invito a que lo hagan junto conmigo ahora Vamos a hacerlo de forma general Y después les voy a dar algunas cosas puntuales Entonces, primero Vamos a aflojar el cuello Para eso, vamos a mover la cabeza Vamos a mover la cabeza hacia atrás Y hacia adelante Siempre, todos los movimientos Son sin forzar No tiene que haber dolor Entonces, yo llevo la pera Al pecho Y llevo la cabeza hacia atrás Pero no tiro el cuello ni nada Sino que llevo El movimiento es de la cabeza Entonces bajo Y subo Bien Podemos hacerlo unas 5 veces Y cambiamos Entonces vamos a tirar el cuello O la cabeza Para un costado Como llevando la oreja Al hombro De un lado Y del otro Se mueve La cabeza Y se estira Esta parte Del cuello Al intentar tocar La oreja con el hombro Los hombros Siempre permanecen En el mismo lugar Ni lo subo Ni nada No se mueve Solo se mueve La cabeza Y se estira Y se estira El cuello Y hacemos Ese movimiento Cinco veces De cada lado Cambiamos Y Rotamos la cabeza Hacia los costados Llevando la pera Hacia el hombro Y también podemos ir Sintiendo la respiración Y la respiración La vamos a mantener Normal Siempre teniendo en cuenta De tener el cuerpo flojo Y también los hombros flojos Cinco veces De cada lado Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer un Girar Toda la cabeza Para un lado Cinco veces Y para el otro Sin forzar Sin que haya dolor Si sienten dolor O algo Pueden hacerlo Con menos intensidad Y la velocidad Es la velocidad Que le va a marcar Cada uno Puede ser más lento Puede ser más rápido Eso depende de cada cual Muy bien Ahí completamos El ejercicio De los cuello Y vamos a seguir Con los hombros Vamos a mover Los hombros Hacia arriba Esto mejor Si están parados Una posición cómoda O sentados Pero cómodos En este caso A mí me es incómodo Esta parte de la silla Pero Para el ejemplo Lo voy a hacer igual Siempre la espalda recta Y levanto los hombros Y bajo Cinco veces también Ahora es el giro Hacia atrás Trato de ser consciente También de las otras partes Del cuerpo De no estar tensándolas Aflojarlas Y hacia adelante Cinco también Y cambio Muy bien Ahí ya tenemos Una serie de ejercicios Para aflojar Lo que es Los hombros Y el cuello Eso va a hacer Que nos relajemos Bastante Y podamos conectar Mejor con la flauta Y con el sonido De la flauta nativa No sé ustedes Pero Yo con eso Me pegué un relajadón Que ni les cuento Como estoy Bien Son Ahora Lo hicimos como cinco veces Repeticiones cinco veces Pero lo pueden hacer Más veces Pueden hacer diez veces Quince Las que les sea útil O las que necesiten Pero mínimamente Cinco repeticiones De cada De cada movimiento Muy bien Después Estirar el cuerpo Desperdezarlo Van a tener ganas De Desperdezar el cuerpo Todas las partes Estirarlas Como Cuando uno se levanta A la mañana Brazos Las piernas Bien Y una vez que estamos Ya hecho una cedita Podremos agarrar la flauta Y viajar Muy bien Es importante Tener la espalda recta Cuando tocamos Y Una posición De 45 grados Una posición inicial Es decir Voy a tener La flauta Aproximadamente A 45 grados Como posición inicial Y Los brazos Separados De las axilas Esto Entonces La caja toráxica Tiene lugar Para cuando Inhalamos el aire Fluir mejor Tener más capacidad Con la caja toráxica Dándole lugar Y no Teniendo la comprimida Y recomiendo Continuar ¿Qué quiere decir eso? Bárbaro Yo Ya me aflojé Los hombros El cuello Me estiré La espalda recta Empiezo a tocar Con la posición inicial De 45 grados Con los brazos Separados Y después De 15 minutos Voy a estar Con los brazos Acá juntos Con la flauta A lo mejor Más acá Más abajo Un poco más Doblado No hay ningún problema No hay ningún problema ¿Qué vamos a hacer? Cuando somos conscientes De eso Volvemos Nos reacomodamos ¿Qué pasa? ¿Por qué Buscamos otras posiciones? Primero que esta posición No es habitual Que tengamos esta posición Que andemos Por la vida Con los brazos Separados Con una flauta En la mano 45 grados Entonces ¿Qué pasa? Cuando estamos tocando Se nos van a ir cansando Las partes De los cuerpos Entonces sí Vamos a bajar Los brazos Esto va a bajar A lo mejor Nos encorvamos Y no me importa No pasa nada Porque necesitamos Descansar Entonces Cuando ya tenemos Descansado esas partes Podemos volver A la posición inicial Si se me cansan Los brazos Lo bajo Si puedo sostenerla A 45 grados La sigo sosteniendo Si me es cómodo Esa posición Porque depende El tamaño De la flauta Puede ser más cómoda Tenerla A más de 45 grados O menos Entonces No siempre Vas a ser cómoda A 45 grados Depende del tamaño De la flauta Y en relación Al tamaño De tus manos Y tus brazos Entonces Es como Partir desde Ese eje Y desde ahí Vos encontras Tu posición inicial Por decirle así Entonces Yo parto así Pero si esto Me queda muy incómodo Y me quedara cómodo Ahí Listo Mi posición inicial Sería esa Yo voy a partir de ahí Y después Cuando se me va Moviendo todo Porque se me cansan Los músculos Una vez que se descansan Se vuelve Ahí Y eso Con cada flauta Va a ser distinta Porque va a depender Del tamaño De la flauta Muy bien Vamos a ver La ubicación De las manos Y los dedos Ahí estoy yo Con la flauta Nativa Y vamos a ver El primer dedo En el primer orificio El dedo gordo Va por debajo Siempre tiene que caer Como buscar la naturalidad Siempre tiene que caer Donde cae el dedo gordo Ahí va Después se puede Recomodar Como todo El segundo dedo Ahí Fácil Fíjense que el dedo Que le sigue Es este Que iría Si fuese uno de seis orificios Tapando El tercer orificio Como este no Es de cinco orificios Este simplemente Apoya ahí O puede apoyar más Al costado O donde quede cómodo Ahí está bueno Como fingiendo El orificio Que tapa el orificio Está bueno Sostenerlo desde ahí O si te queda cómodo Un poquito más acá No pasa nada Después El dedo índice De la mano derecha Tapando En este caso El tercer orificio Y los otros dos dedos Tapando los dos orificios Que le siguen ¿No? Entonces ¿Qué tenemos? El dedo gordo Queda por debajo También Naturalmente Donde caiga Y el dedo chiquito Va a quedar por arriba Por encima Así Y este también Entonces ¿Qué tiene que suceder? Si yo suelto Todos los demás dedos Yo tengo que poder sostener La flauta Con los dedos Que no tapen Ningún orificio La tengo que seguir Sentir Segura Que no se me va a caer Entonces yo puedo moverla A la flauta Y la flauta No se me cae La puedo sostener bien Más todavía Cuando uno La apoya en los labios Ya queda mucho más firme Y de ahí no se va a caer En ningún lado Pero con estos movimientos Sin los labios Ya te da la seguridad Que vos la flauta La tenés Bien segura Y agarrada Y ya ahí Más todavía Entonces bien Tenemos estas posiciones Que hay que tener en cuenta Acá Cuando tocamos También No hay que ser tan Tan rígido Hay que ser más flexible Si bien como todo Esta es la posición inicial Pero si voy a tocar Vas a practicar Así Con esta posición Pero si se te levanta El dedo chiquito Por alguna de esas Cosas de la vida Porque te es más fluido Que así sea Deja que se levante No lo fuerces A dejarlo Apoyado ahí Si se levanta Y eso no te Obstuca Obstuca Y eso no te Obstucaliza Eso no te ¿Cómo se dice? Obstaculiza Y eso no te Obstaculiza El tocar Que se levante Nomás No pasa nada En mi caso Generalmente En las notas agudas Yo suelo levantarlo Solo se me levanta Lo dejo No lo voy a andar Haciendo fuerza Cuando no hay necesidad Ahora Si fuera necesario Que estuviera ahí Si Practico Que quede ahí Pero como no es necesario No pasa nada Dejo que se levante Bien Después El dedo gordo En esta mano Generalmente Donde cae Ya es suficiente No hay mucho más Que Mucha vuelta Que darle Pero en esta mano Donde cae Puede haber que Tener que Reajustarle el lugar Por ejemplo En este caso Donde cae Me queda cómodo Pero podría ser Que a veces Este dedo Puede ser que no llegue bien A este orificio Entonces Que hago Al dedo gordo Lo acerco A ese dedo Que no llega Voy midiendo De a poquito Lo acerco Si ahí me queda cómodo Listo Es ahí el lugar Si no me queda cómodo Lo sigo acercando Hasta que siento Un balance De comodidad Porque a veces Si yo Le muevo este dedo Y eso hace Que este me quede Más incómodo Pero hace que llegue A este orificio Que antes no llegaba Bueno Me queda un poco Incomodo De este Pero llego En este orificio Que me era El más difícil Listo Bueno Es un equilibrio Eso Uno se Lo va viendo Generalmente En las flautas Más grandes Hace falta Llevar este dedo Más Acerca de este dedo Que es el que Generalmente No llega bien O cuesta más llegar En las flautas grandes O tira más Este músculo Entonces Eso a tener en cuenta El dedo gordo Mover el dedo gordo Hacia atrás O hacia adelante Para encontrar Una posición más cómoda De los dedos Para tapar los orificios También Hay que tener en cuenta Que los orificios Se pueden tapar Con la yema De los dedos O con las falanges Entonces Bueno Busquen también Esa forma de taparlos ¿Qué les queda cómodo? En las flautas Que les quedan Bien de tamaño Con Con la yema Es más que suficiente Quedan cómodas Cuando es un poquito Grande la flauta O quedan incómodas O la mano es chica O lo que fuera A veces queda más cómodo Poner las falanges O no tan cómodo Pero los tapa Eso depende Es cómodo En mi caso Es cómodo Tocar con las falanges Yo me acostumbré A taparlos Con las yemas Pero con las falanges Se tapan bien Y es bastante cómodo Eso tienen que probarlo Prueben Que les queda más cómodo Y también Si tienen varias flautas Seguramente En algunas flautas Les va a ser más cómodo Taparlas con las yemas Y otro con las falanges O mitad y mitad Mitad parte de las yemas Mitad parte de las falanges Todo eso Lo combinan Con el dedo gordo Y ahí Ya no rellenan más Van a encontrar Que cada flauta Va a tener su forma De relacionarse con ustedes Y ustedes con la flauta Muy bien Vamos a ver ahora La escala pentatónica Los voy a dejar Con mi asistente virtual Que él les va a contar Unas cosas muy interesantes De la escala pentatónica La escala pentatónica menor Tiene un gran poder Sanador y meditativo Debido a su simplicidad Y capacidad Para resonar Profundamente En nuestras emociones Y espíritu Este poder Proviene de varias Cualidades intrínsecas A la escala Y cómo interactúa Con nuestras percepciones Sensoriales Y emocionales Conexión con las emociones Profundas La pentatónica menor Tiene un carácter melódico Que suele evocarnos Sentimientos de introspección Melancolía Y tranquilidad Facilitando una experiencia Terapéutica De autoconocimiento Y sanación emocional Resonancia con la naturaleza Y lo ancestral Al ser utilizada En muchas culturas Tradicionales Especialmente En rituales Y ceremonias De sanación La escala pentatónica Menor Conecta con lo primordial Y lo ancestral En la música nativa Americana Por ejemplo Es común Utilizar escalas Pentatónicas En instrumentos Como la flauta Nativa Que se asocian Con la conexión Con la tierra Y lo espiritual Esta conexión ancestral Puede inducir Un estado de calma Enraizamiento Y comunión Con la naturaleza Elementos claves Para la meditación Efecto calmante Y equilibrante Las cinco notas De la escala Pentatónica menor Están distribuidas De manera Que no crean disonancias Lo que genera Una sensación De armonía natural Esta falta De tensión musical Ayuda a la mente A relajarse Lo que es esencial Para la meditación Al escuchar O tocar música Basada en esta escala El cuerpo Y la mente Pueden sincronizarse Ayudando a reducir El estrés La ansiedad Y fomentando Un estado De relajación Profunda Facilidad Para entrar En estados meditativos Debido a su simplicidad La pentatónica menor Permite que tanto Músicos Como oyentes Entren rápidamente En un estado meditativo Cuando se improvisa O se repite Una secuencia De notas Dentro de esta escala El flujo repetitivo Y predecible Crea una especie De bucle sonoro Ideal Para la meditación Este bucle Puede inducir Una especie De trance O mindfulness Ayudando a desconectar Del ruido mental Frecuencias Y vibraciones Sanadoras En terapias De sonido Las frecuencias Utilizadas Pueden tener Un efecto directo En el cuerpo humano La música Basada En la escala Pentatónica menor Especialmente En instrumentos Como la flauta Nativa Está vinculada A la sanación Debido a las vibraciones Armónicas Que se generan Estas vibraciones Pueden ayudar A equilibrar Los centros Energéticos Del cuerpo Conocidos Como chakras Restaurando El bienestar Emocional Y físico Uso En sonoterapia Y musicoterapia En terapias De sonido Como la sonoterapia La escala Pentatónica Menor Es frecuentemente Utilizada Para inducir Estados De relajación Profunda Y sanación Emocional Los terapeutas De sonido La emplean En instrumentos Como cuencos Tibetanos Campanas Y la flauta Nativa Americana Para facilitar Una atmósfera De serenidad Y conexión Interior Tonalidad Atemporal Y universal La pentatónica Menor Al igual Que otras Escalas Pentatónicas Tiene una Cualidad Universal Su uso No se limita A una cultura O tradición Sino que se Encuentra En diversas Partes Del mundo Esto puede Facilitar Una sensación De unidad Y conexión Con lo Trascendental Invitando A las personas A entrar En contacto Con lo Eterno Lo que a menudo Es clave En procesos Meditativos O sanadores En resumen La escala Pentatónica Menor Puede actuar Como una herramienta Terapéutica Poderosa Ayudando A equilibrar Emociones Inducir Calma Y Profundizar En la meditación Su simplicidad Resonancia Armónica Y capacidad Para conectar Con lo ancestral Hacen de esta escala Una vía natural Para la sanación Muy interesante La verdad Esto de la escala Pentatónica Había cositas Que desconocía Que ahora Gracias a mi asistente He conocido Muy interesante Lo que es la escala Pentatónica Y Bueno Que bueno Que la flauta Nativa Americana Ha incorporado Esta escala Vamos a ver La digitación Bien Bien Que tenemos acá Tenemos un cotolengo De nota Que no se entiende nada Básicamente Si lo miramos así Voy a decir Uh Que es esto Es un lío Entonces Que vamos a hacer Vamos a hacer Lo que nos compete Que es Ver la escala Pentatónica Entonces Vamos a hacer Que esto Se comprima Vamos a simplificarlo Y Ahí está Por arte de magia La escala Pentatónica El diagrama De las notas De la escala Pentatónica Entonces Bueno Depende La flauta El tono En el que estés Va a ser Las notas Que van a sonar Pero eso Realmente No importa Lo que importa Es la digitación Ya que Es igual Para cualquiera De todas Las flautas Que tengas Más allá De la nota En la que esté afinado Esta por ejemplo Está en Fa Esta está en Re Que es más grande Pero la digitación Es exactamente La misma Entonces Ahí Lo que está Todo despintado Es la Nota que suena Sin tapar Ningún orificio Y a medida Que se van pintando Los taponcitos Se van tapando Las notas Entonces Así de fácil Se forma La escala Pentatónica La digitación De la escala Pentatónica Bien Hemos llegado Al fin De estos Primeros encuentros Con la flauta Si bien parece Todo muy básico La verdad Que es muy importante Toda esta parte Es la más importante Porque son los cimientos Para después Poder profundizar En la flauta Nativa Americana Y en Todo lo que se puede Lograr con ella Pero sin estos Cismientos Bien Consolidados No vamos A ningún lado Entonces Está bueno Tener todo esto Y todo esto Que vamos a ver A continuación También Lo que vimos Anteriormente Tenerlo bien Digerido Y bien Afirmado Para así Después poder Movernos Como peces En el agua Cuando estemos Interpretando La flauta Nativa Americana Así que ¿Qué hemos descubierto Hasta ahora En esta parte 2 En este módulo 2 La postura Natural Del cuerpo El mejor lugar Para las manos Y los dedos Muy interesante La escala Pentatónica Y la digitación Vamos a aplicar Lo aprendido Porque De nada sirve Tener información Si no la aplicamos Nos llena El disco rígido Y Al Cuete nada más Bien ¿Qué Vamos a hacer? Vamos a aflojar El cuerpo Cada vez que Vayamos a tocar La flauta Nativa Americana Aunque sea 5 minutitos Antes Nos preparamos Ponemos la espalda Derecha Y hacemos Mínimamente 5 5 veces Cada movimiento Que vimos De cuello Y hombro Vamos a agarrar Nuestras flautas Y vamos a encontrar Los mejores lugares Para las manos Y los dedos Si es que no Lo fuiste haciendo A medida que Ibas viendo El video Y si no Agarras Tu flauta Y vas a encontrar Los mejores lugares Y vas a sentir La diferencia Que hay Entre una y otra Vas a mover El video bordo Bueno Todo lo que vimos Vas a practicar La digitación De la escala Pentatónica Subiendo Y bajando Acá Parece muy sencillo Pero es muy importante Hacerlo bien Ir haciéndolo lento Teniendo en cuenta La postura Y el agarre Hasta que salga Fluido Hasta que los dedos Ya sepan Dónde tienen que encaer Y vayan haciéndolo De lento A más rápido No hay ningún apuro Por agarrar velocidad Lo importante Es agarrar seguridad Con la flauta Entonces Ese al ritmo que sea Al principio Seguramente No vas a caer En el orificio No importa Lo buscas Y es hasta que Con la práctica Ya no sea una dificultad O no haya que pensar Dónde hay que caer Sino que caiga solo Sino que caiga solo Más vale lento Y seguro Que rápido Y cualquier cosa Y bien Puedes repasar Todas las partes Del video Todas las veces Que haga falta Obviamente Entonces muy bien Entonces muy bien ¿Qué es lo que sigue? Lo que vamos a ver Son las técnicas Y ejercicios básicos Todo lo que tiene que ver El fluido del aire Y eso nos va a llevar A cómo improvisar Y algunas otras cositas más Que están dentro De cómo improvisar Que van como Un bonus Digamos Así que La parte 3 Que se viene La verdad que está Muy interesante Y ya nos vamos a ir Nos estamos adentrando Bastante más En lo que es Las técnicas De la flauta Natiamericana Bueno Así que esto Ha sido la parte Número 2 Muy linda Muy Develadora Y nos vemos En la parte Número 3